¡Muchachos! Lo que va a pasar es que vamos a comenzar a bailar, así es que sácate uno porque aquí llega todo el ritmo de Santa Feria. ¡Muchachos! 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 ¡Suscríbete lejos de aquí! ¡Me he olvidado de ti! Y me despasaba con el dolor Y me pido con el fin Y me pido la voz en nadie del camión Y me apoya la voz en un lector Y me apoya el mundo Ya no olvidaré de tu tiempo de locura Cuando tú sujabas y me recamabas Y me apoya la voz en nadie del camión Y me apoya el hombre que tú querías Conozco el brazo que nunca pasa arriba Traga tu palabra o no te saco vacía Y me apoya el fin de destatividad Fui que venerosa y también celosa La paraquilosa que no te puede portar Y me apoya tu bien de tranquilidad Pero yo tapullo, sola con tu orgullo, porque yo soy tuyo, nunca me hiciste tu cariño, no hay que ser. ¡Se ha olvidado de ti! ¡Azul! Dime de pasado porque quiero llor, sufrirme en el bosque de ti. No voy a dar la boca, no voy a dar el amor. ¡Se ha olvidado de ti! Dime de pasado porque quiero llor, sufrirme en el bosque de ti. Dime de pasado porque quiero llor, sufrirme en el bosque de ti. ¡Azul! ¡Gracias! Yo te quiero con locura y pasión Te llevo en el alma un tatuaje en la espalda y en el corazón Yo te quiero, no te defraudaré En las buenas y malas si pierdes o ganas de ser un bien ¡Gracias! Yo te quiero con locura y pasión Te llevo en el alma un tatuaje en la espalda y en el corazón Yo te quiero con locura y pasión En las buenas y malas si pierdes o ganas ¡Gracias! 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 Yo te quiero con locura y pasión En el alma un tatuaje en la espalda y en el corazón Yo te quiero con locura y pasión Yo te quiero con locura y pasión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Buena noche ¿Cómo estamos? Oye, qué rico Claro, como si estuviera vendiendo saludos Buena noche ¿Está bien? Estamos aquí de vuelta Es un placer volver Nosotros pensamos que inauguraron unos 5 añitos En llegar de nuevo A este escenario Y fue Una muy buena noticia Cuando me dijeron Vamos a la semana vinense Así que No les doy más la cacha Sigamos tocando, cantando Bailando, gozando Y para poder Plantar Tranquilo ¿Alguna vez? Oye Si la que estaba la cargo Nos quitó la planta de la casa Y ahora la vuelvo a dejar Por favor Dice Y la paella más arriba Y arriba, arriba Los fumacheros ¿Dónde están? Y va Y vamos a fumachar Pero con cuidado Que viene la policía Que lo quiere ¿Quién es? Solo de la comisaría que viene con el S7 Diciendo que una vecina andaba reclamando por el olor a cohete No, 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 que Dios que sea por eso Yo callo que es por otra cosa Que te das un mes que llevo de naviario Porque toca la hija del comisario ¡Cumbia! ¡Selida de Santa Fe! ¡Selida de Santa Fe! Y las palmas arriba y arriba Y los unancheros Con la palmita bien arriba echando humo Y esto dice así Querida cumbia casera Querida cumbia casera ¡Selida de Santa Fe! Y un pañero baile lo enrola y lo que me da manguera ¿Quién es? Solo de la comisaría Que viene con el S7 Diciendo que una vecina andaba reclamando por el olor a cohete Yo con mi palmita no estamos metidos en nada Y si ya no estoy mi vecina le echa agua Señor policía la droga no está en mi casa No estamos a mí que la droga está en la farmacia Y tú a un viejo conmigo andas rocados Hoy lo deberás ser con los ojos colorados ¡O por el olor! ¡Rocenlo! ¡Selida de Santa Fe! ¡En la guerra! ¡Mauri! ¡Mauri! ¡Cumplir! ¡Uno, tregua! ¡Sabor! ¡Acluya! ¡Y este revista con mucho cariño de respeto! ¡Credito! ¡A todos los escolares y estudiantes de LEA! ¡Que van a empezar el año escolar en la calle! ¡Oye! ¡No se lo puede hacer así, compañero! ¡El único que sea artístico de Chile! ¡Mi caballo! ¡Concontrad interferir! ¡Oye! No quiero saber lo que va a pasar ¡Si prender la tele un número puede ser fatal! No puedo esperar mucho la verdad Llegando a la calle todo puede ser fatal No quiero saber lo que va a pasar Si no en verdad tengo un lunes que es muy fatal No puedo esperar mucho la verdad Llegando a la calle todo puede ser fatal Y si yo quiero un cambio no puedo esperar No he costado ya el cama tiradito en el sofá Tengo que pensar por mi debilidad Saber lo mal y que no hay el efecto que tendrá Saber lo mal y que no hay el efecto que tendrá Y si yo quiero un cambio no hay el efecto que tendrá Y si yo quiero un cambio no hay el efecto que tendrá Y si yo quiero un cambio no hay el efecto que tendrá No puedo esperar mucho la verdad Llegando a la calle todo puede ser fatal No quiero saber lo que va a pasar Siempre tengo el pelo, no me puedes dejar Y si lo quiero un chonjo, no puedo esperar Acostado en la cama, tirado en el sofá Tengo que empezar por mi debilidad Saber lo mal y bueno y el efecto que tendrá Saber lo que me gusta y el efecto que tendrá Ahora sí, ¿de qué estábamos hablando? De poder plantarla tranquilo en la casa Y ahora, pues, comadreza, póngase la fila Con los usuarios de la marihuana Porque nosotros somos consumidores Y estamos hoy día todos reunidos Y porque planto y fumo marihuana Me quieren llevar a la cara Y porque planto y fumo marihuana Me quieren llevar a la cara Y porque... Alza la mano si te gusta la marihuana Alza la mano si te gusta fumarla Alza la mano si te gusta fumarla Porque lo primero que hay que hacer Es enseñar en la casita A educar a la familia Por ahí viene la educación En la casa Ahí se lava la roja Ahí hay que jugar A los niños No van al colegio y en el jardín Dice, más o menos Y vamos a enseñar Lo que se hace en el bar Te saca un papelito Me arrolla despacito El lujo de tumba Te da por la cabeza Y pasa con las palmas La rima está mi filta La palmita viene arriba ¿Dónde está? ¡Sá! ¡Sá! ¡Eba! ¡Eba! ¡Sá! 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 Y la palmita viene arriba ¿Dónde está? ¡Sá! 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 Y ya estamos Todos en la rama Dale bachelet Sácame una dama Con la pipa Y somos capaces Yo contigo no hago la paz ¡Cú, ahora sé! Yo contigo no hago la paz Y vos ahora me dan Y con sabor y sentimiento, yo no te miento, soy maripanero, ¡eh, va! ¡Jubé, jubé, jubé! Y lo de los brasilos, con mis caminos ¡Sabor! ¡Pasión! Mira, mira... ¡Viva! Mira, 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 mira ¡Mira! 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 Mirita, ¡tú me gustas! ¡Me gusta como tú eres! ¡Mi gordita sabrosa! ¡Bailando que tú quieres! ¿Quiere bailar conmigo? Mi negra cumbia pera La musea que te busca Ay, la de la Santa Feria y mi una más Hace calor, más calor que la chucha Hace calor, más calor que la chucha ¡Y no se escucha! Hace calor, más calor que la chucha Hace calor, más calor Y ahora sí Palmas Palmas arriba y arriba y arriba ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva para vacilar! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Disculpenme esta indecencia de ser un desafinado de mierda, pero es consecuencia de la poca práctica. ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, es verdad, esa va que decía que la educación parte en casa, güey. Tienen que enseñarnos a luchar por lo nuestro, güey. Que nos lleguen, güey, y nos metan el culo, güey, y nosotros no decimos nada, güey. Estamos acostumbrados, soy uno de ellos, güey. Pero de a poquitito hay que ir sacando la voz. Salvemos a Lea, Liceo Espedimental Artístico. El único grande, han salido grandes músicos chilenos de ahí. Y los locos quieren echar el colegio abajo. No quieren que haya más Liceo Artístico. ¿Por qué? Porque se despierta el alma y la conciencia con la música. Y que es lo mejor que haya droga en la calle. Que es lo mejor que haya delincuencia. Así se justifica el sueldo de los señores policías. Si todos fuéramos con otra mentalidad, no habría nada de eso, compañero. Pero bueno, es el sistema, y aquí estamos cantándole antisistema. Un poquito más, igual hay que bailar y gastar de amor y decir lo que quieran. Gracias a la vagancia. Para todos los presentes que creen en el amor, existe para la familia presente en la vida. ¡Con sabor a no muerte! ¡Suscríbete! 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 ¡Aunido! Chimita linda, yo ya no sé cómo te voy a olvidar Chimita linda, yo ya no sé cómo te voy a olvidar Mi cola sale a tu vida, ni el trago, tu amor se ha de marchitar Mi vida entera se la he dedicado como a tu otra no Con aquí en mi brazo niño, si me quieres que amo Desde la distancia, canta esta canción Para ti mi negra, dulce dormezón Mi cola sale a tu vida, dulce dormezón Mi sangre te loieras, no sé dónde mirar Mi cola sale a tu vida, le voy a olvidar Mi cola sale a tu vida, dulce dormezón Chimita el tradicional pecado, dulce dormezón Chimita el tradicional por qué te voy a olvidar ¡Gracias! 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 Me estoy bañando, con sabor y sentimiento, yo no te miento para Cuba, si te vi engañando, ahí, a mi compadre, como soy, Cuba, Cuba, fue bailadora, bailadora. No te miento para Cuba, si te vi engañando, ahí, a mi compadre, como soy, Cuba, fue bailadora. No te miento para Cuba, si te vi engañando, ahí, a mi compadre, como soy, Cuba, fue bailadora. No te miento para Cuba, si te vi engañando, ahí, a mi compadre, como soy, Cuba, fue bailadora. No te miento para Cuba, si te vi engañando, ahí, a mi compadre, como soy, Cuba, fue bailadora. No te miento para Cuba, si te vi engañando, ahí, a mi compadre, como soy, Cuba, fue bailadora. No te miento para Cuba, si te vi engañando, ahí, a mi compadre, como soy, Cuba, fue bailadora. No te miento para Cuba, si te vi engañando, ahí, a mi compadre, como soy, Cuba, fue bailadora. No te miento para Cuba, si te vi engañando, ahí, a mi compadre, como soy, Cuba, fue bailadora. No te miento para Cuba, si te vi engañando, ahí, a mi compadre, como soy, Cuba. No te miento para Cuba, si te vi engañando, ahí, a mi compadre, como soy, Cuba, fue bailadora. No te miento para Cuba, si te vi engañando, ahí, a mi compadre, como soy, Cuba, fue bailadora. ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Vamos a empezar a improvisar, pero eso no va a no ser gilgarria al escenario! Muchachos, ha sido un placer esta noche estar acá, se ven muy lindos, hay que reconocerlo, gracias a los muchachos, la chiquilla de acá, a la gente que está por aquí, muchísimas gracias, a toda la familia presente, gracias por tenernos acá arriba de nuevo, se agradece de todo corazón, de todo corazón. Antojauel, Paine, Maipo, Jamaipo, Buin, Iquique, Gracias Antofagasta, y lleno de tomate, bueno. Seguimos, seguimos, seguimos para irnos, esta es la peor parte. ¡Manda a la marcha, Chalita! ¡Esa, esa es la peor parte! ¡Vamos! 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 Me canso ya. ¿La hacemos o no la hacemos? ¿La hacemos o no la hacemos? ¿Bueno, pa' dónde vamos la habígo hecho. Mira, una vez. Mira, una vez, porque está. No sé dónde fuimos ahora Es Aguagri No sé dónde fuimos ahora No sé dónde fuimos ahora No sé dónde fuimos ahora Señoras y señores Simplemente Santa Feria La cumbia casera Esta noche Para ustedes en la Semana Builense ¿Cómo no? ¿Cómo no? No se van a ir sin O solamente con aplausos Se van a ir con el Quijote De la Semana Builense Para Santa Feria Premio máximo Venga por acá Don Hernán Enrique Esparrado Amigo Aquí está su pueblo Aquí está su gente Sus seguidores Sus seguidores Don Hernán Enrique Esparrado Acá, concejal De la comuna de UIN Le hace entrega A estos jóvenes La expresión La expresión La música La fuerza La agarra Y la despedida Claro La despedida La música Porque queda en cumbia casera Aquí está Santa Feria Bueno, vamos a empezar a improvisar Canciones acá arriba Porque no la hemos ensayado Así que se suenan como el Loli Mil disculpas Pero queremos tocar Porque Porque tenemos ganas Si se puede tocar Si no está la libertad Oye Y ahora sí Vamos a girarla Queda decir lo que queremos Querida cumbia casera Suelto frío Ahí no va Ahí no va Ahí no va Vamos a ir acá Querida cumbia casera Cumbia casera Y por acá Querida cumbia casera Es joven y se escuchó fuerte Pruebanos dos Pruebanos dos Pruebanos dos De lado Querida cumbia casera Querida cumbia casera Donde cumbia casera Donde cumbia casera Donde cumbia casera Faltamos dos Que es la febada Donde cumbia casera Donde cumbia casera Donde cumbia casera Y de entregar Que también te falta la de muro Cumbia casera Donde cumbia casera Cumbia casera Que venga lo dedico, y ven para que nada lo puede Me hiciera el frío aquí sale el agua, prefiero pagar por una chela Y yo sabía que salía, me di vuelta con la guerra Y por una noita, a mí me quiere llevar Y vos, a la gente de la trucha, que tal que no te quieren ver más Don't stop, don't stop, don't stop Te quiero comer, cuando el mapuche se tome el poder Don't stop, don't stop, don't stop Y tú sin corroso, y tú sin patamar Dice que lo tienes todo Ay, pero yo no pienso igual Que hace fuerte escuchar cumbia, te hace falta tu humildad Que hace fuerte escuchar cumbia, te hace falta tu humildad Y también te falta la del burro Que te vayas y te sientes Que venga lo dedico Y me embarguen hasta los dientes Que venga lo dedico Y me embarguen hasta los cuerdos Y me embarguen hasta los cuerdos Te quiero pagar por una chela Y yo sabía que salía Pero igual que hago la guerra Y por una gotita, a mí me quieren llevar Y vos, a la gente de la trucha, que tal que no te quieren ver más Muchachos, no lo había visto por acá Me disculpa ¿Cómo acaba la tensión? ¿Me lo han tenido bien? Cerveza gratis para todos ustedes Eso me dijeron por internet No van a decir Las cerramos juntos Y esto dice Más o menos Oye, están Parecen militos huevos, van a decir Tira los milos, ¿no? ¿Está bien? Pues está bien Y con Satan Te queremos ver ¡Ay! Y con Satan Qué risa que me das ¡Uy! Y con Satan Te queremos ver Cuando lo loco no tengo No sé el poder Con Satan Qué risa que me das De tu ser corazón Solita se va a quemar Y lo que digo Lo que siento Lo que pienso Lo que quiero Oye, estamos puros Improvisando acá arriba Bueno, no, así ya Seguimos Otra, otra Podemos Temos ni compañerosas, chiquillos Amigos, compañeros ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Más o menos ¡Más o menos Más o menos ¡Más o menos ¡Más o menos Más o menos yun л'amor Mi amor, es como la raca Vamos a pasar el toño en la calle de tarea Porque estoy paseando por la estrella Y con la patita, bajo la arena, bajo el sol Bajo la luna, te hago el amor Una voz de la patita, se ve que no te lazo Hoy la brisa desafinó Una voz de la patita, se ve que no te lazo Una voz de la patita, se ve que no te lazo Oye, alguno de los que está comprometido ¿Le han dado jugo de llave esta noche o no? Cualquier jugo de héroe, su puta ¿Y por qué? Por el copino, el troco Por el troco, porque estáis acá Es porque estáis acá ¿Al Pachato? Son los iconos ¿Dónde está el Pachato? Pachato le da otra mano, si le di por ahí, es un poquito No, si vos no soy, Pachato más bonito No, si está afundido Oye, tírame la ronda Mañosa No me vayas a afinar Te me has puesto Mañosa, mañocita No me dejes ¡Viva! ¡Viva! Aquí llegó la comida para hablar. Fue una cosa antes de salir, cuida mi sentimiento porque me puedo aburrir. Nunca te he llamado, nunca hubo discusión. Y así nací feito, nació mi desafinadito. Y Eva, 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 Si maldito me quiero morir Si maldito me quiero morir Si tu ya no me quieres Estarte en la mesa Si maldito me quiero morir 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 Voy a tomar veneno para olvidarte 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 Olvidar tu querer Voy a tomar veneno para olvidarte 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 Voy a tomar veneno para liquir ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!